Bueno, Seba, ahora nosotros tenemos que lograr una punta simétrica como esta. Y nosotros acá tenemos una punta que es muy recta de un lado y es curva del otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que desplazar el material hacia un lado para lograr una punta simétrica. Siempre vamos a tener en cuenta nuestra herramienta de marcar una de las costillas donde queremos que esté la soldadura. Yo en este caso quiero que la soldadura esté en esta costilla. Si hubiera elegido la otra, hubiera marcado la otra. Entonces yo después, cada vez que saque la pieza de adentro de la herramienta, cuando la vuelva a poner, voy a mirar dónde está la soldadura y poner la misma donde yo tengo la cara marcada en el vainero. Entonces ahí voy a colocar el vainerito y con maceta de madera y apoyado en el tronco, voy a ir modelando la vaina. Bueno, acá está lo que yo te explicaba, que nos queda una recta contra una curva. Y yo tengo una punta que es simétrica. Entonces yo tengo que desplazar el material hacia acá. Donde yo pinté de negro esa franja negra de esta cara plana y esta franja negra de esta cara plana, ahí no tengo que pegar hasta que no llegue el vainero. ¿No? Porque si yo acá provoco con estas dos caras un pozo, no lo voy a levantar nunca más. Acá yo puedo pegar, aunque no esté el vainero, porque tengo nervio de la soldadura. Ahí se ve, está la soldadura. Entonces yo puedo pegar acá, aunque no esté el vainero. También puedo pegar acá, porque yo acá tengo nervio del doblez de la chapa. Tengo dureza, porque la chapa ahí tiene una curva muy cerradita. Mientras yo pegue acá, que no está el vainero, y pegue de este lado, que no está el vainero, esta parte que yo pinté de negro va a tender a inflarse. Mientras acá se infle, está todo bien. El problema es que acá se provoque un pozo. Entonces ahora clavo un poquito, me voy a apoyar acá, voy a tratar de corregir esta curva que yo tengo. En este proceso la soldadura se puede llegar a abrir, porque sufre mucho golpe y mucha torsión. Si se empieza a abrir, pararemos y volveremos a soldar. Ahí voy. Martillo de madera. Fíjate lo que yo te decía, que mientras yo pego acá, acá se va inflando. Mirá cómo está gordito y tiene nervio. Y ahí lo mismo. Mientras eso suceda, estamos en el camino correcto. Ahí levanto un poquito el vainero y sigo. Mirá cómo se ensanchó esto. Tomó más medida. Y fíjate cómo va queriendo encaminar a una forma más simétrica la vaina. Ahora me voy a firmar ahí. Y voy a trabajar sobre el hueco. Acá no está todavía el vainero, pero no importa. Porque ahí tengo nervio de la chapa. Ahí va tomando simetría. Ahora yo voy a golpear hasta más o menos donde está esa franjita de ahí. Voy a aplanar. Yo todavía no toqué la punta, porque el vainero todavía no llegó. Entonces, ahora modelo parte de las costillas. Más costillas. Doy vuelta. Bueno, acá todavía tengo casi una recta. Y acá tengo una curva muy pronunciada. Entonces, clavo un poquito ahí la punta. Me afirmo ahí. Y le doy. Ahí yo estoy tocando el vainero. Yo siento con la maceta que el vainero está. Y mirá cómo se engordó otra vez esta parte. Mientras estas caras se inflen, está todo bárbaro. El problema es que estas caras de acá se hundan. Y mirá cómo va la simetría de la vaina. Ahí va bien encaminadita. Ahora voy a golpear un poco más adelante. Clavo acá. La punta tiende todavía a irse un poco hacia allá. O sea, que acá tengo más recta y acá tengo más curva. Yo no la veo simétrica. Entonces, me aseguro que esté clavadita. Y ahí le doy para el lado que yo quiero que vaya. Y ahí está, Seba. ¿Ves? Ya. El vainero llegó. No tengo peligro de provocar un agullón. Tiene la punta simétrica. Esta es la parte más difícil. Si no hubiera estado bien sacada la plantilla que nosotros sacamos en su primer paso, no hubiera estado bien cortada la chapa, no le hubiéramos dado los dos milímetros de más a la plantilla que se le dan, esto no hubiera sucedido de que salga así simétrico. Todo tiene que ver, el primer paso tiene que ver con el segundo, y el segundo tiene que ver con el tercero. Si yo hago el primer paso bien, el segundo va a estar bien, este va a estar bien, y los que siguen van a estar bien seguros. Bueno, hasta acá fue ilustrativo. Nos vemos después.